Más de 400.000 hectáreas consumidas por el fuego y 5.576 personas damnificadas es el resultado de una tragedia por incendios forestales, la más destructiva del último tiempo, que ya cumplió 10 días azotando la zona centro-sur de nuestro país. La imagen es devastadora, casas convertidas en escombros y un sinfín de recuerdos sepultados entre las cenizas. Es el dolor de quienes hoy lo perdieron todo y exigen justicia. Intencionalidad yo creo que sí, porque son muchos focos que se prenden en distintas partes. Un incendio es por un solo lado, pero no se va prendiendo por distintos lugares. Si usted se da cuenta, aquí se quemó allá, se quemó acá, por todos lados está quemado, hasta nuestra casa. Entonces, es intencionalidad esto, no es cosa de la naturaleza esto, alguien se dedica a quemar. Es raro, porque como tanto foco en una hora aparece, pero cualquier foco de fuego. Entonces eso la gente dice que es muy raro esa cuestión. El incendio bajó por ahí, venía de este lado, venía de abajo y venía de allá. Entonces no puede ser. Si viene de allá, usted arranca para el otro lado. Pero aquí esto se encerró. Entonces está la mano del hombre metido en esto. O sea, yo no lo dudo. Negligencia o intencionalidad, eso es lo que intenta descubrir el Ministerio Público. ¿Quién está detrás de este desastre? No se descarta la participación de terceros. A la fecha ya hay 31 personas detenidas por su presunta responsabilidad en estos mega incendios. A quienes, ya sea por negligencia dolosa o, más terrible aún, por intencionalidad, han contribuido a causar estos incendios, les tiene que caer todo el rigor de la ley. Y el gobierno, lo dijo la ministra Toá, se va a hacer parte de las querellas para poder perseguir a quienes sean responsables y dar una señal muy clara de que en esto tenemos que ser mucho más cuidadosos en el caso de que haya intencionalidad muy, muy duro. El gobierno fue enfático en decir que perseguirán a quienes sorprendan de manera intencional provocando focos de incendios. La pena a quien arriesgan puede llegar hasta los 20 años de cárcel. Eso, si es que no existe un agravante. Nuestro código además contempla el delito de incendio y lo sanciona de acuerdo al lugar en donde él se provoque. Y además distingue si es que se ha producido o no la muerte de una o más personas para establecer el rango de la pena. La que en todo caso siempre va a partir desde los 5 años de un día y puede llegar incluso hasta el presidio perpetuo. Un posible delito que está siendo investigado, mientras en paralelo se trabaja en la reconstrucción de los terrenos afectados y en el levantamiento de las viviendas de emergencia. El propósito del Ejecutivo es tenerlas habilitadas antes del invierno. Las viviendas de emergencia con las que estamos trabajando, ojo, para que se hagan una idea, no son sencillamente media aguas, son viviendas que van a contar con la posibilidad de conectarse a la red sanitaria rural. También estamos viendo el tema de APR, son viviendas que además, y esto va a ser conversado con las familias, pueden eventualmente ser objeto de ampliación para, en el caso de que quiera constituirse como esa la vivienda definitiva. Santa Juana es la comuna con más damnificados y los ojos siguen puestos en la región de Ñuble y Bío Bío, donde se concentran los puntos más críticos de esta catástrofe. El llamado a las familias es a llenar la ficha básica de emergencia para que puedan recibir el bono de recuperación de hasta un millón y medio de pesos, una emergencia por incendios que podría tener un costo fiscal cercano a los 250 millones de dólares. Gracias.